Acabo de terminar la jornada de Champions, por aquí les voy a dejar cuáles fueron exactamente los resultados, pues por si alguno de ustedes quiere ver, pero vamos a revisar específicamente a tres futbolistas, digo por ahí vamos a mencionar alguno más, pero tres futbolistas que yo creo que hoy fácilmente se pueden estar llevando el jugador del día y vamos a ver cuáles eran los zapatos que ellos estaban utilizando y si por ahí hay algún otro zapato destacadillo. Vamos a empezar con el Real Madrid, obviamente tenemos que pensar en Jude Bellingham, a ver, los goles fueron propiciados primero por Vinicius, luego por Bellingham y al último por Fede Valverde, el gol no termina siendo de Fede Valverde, pero bueno, obviamente Vinicius y Fede Valverde que están ocupando Mercury al vapor, obviamente no esto, sino lo más nuevo, pero yo de ahí a quien voy a rescatar es a Bellingham, lleva ocho goles en los nueve partidos que ha disputado hoy, gol y asistencia, pero si ustedes vieron el partido güey, que pinche partido, recupera, distribuye, asiste, anota, corre, mete los 90 minutos y además flota mi niño, flota, va ahí tranquilito, súper elegante, lleva el 5 de Zidane en la espalda, no le pesa para nada, mucha pinche personalidad, me encanta, me encanta. Vamos a rescatarlo a él que hoy estaba utilizando Predator accuracy.1, obviamente él es la cara de Predator y muy seguramente, pues sí, yo creo que la cara de Adidas de aquí en adelante, ahorita que ya no tenemos tanto Messi, ¿no? Y que de repente por ahí no termina como salá de ser así como súper, súper, súper mediático, pero bueno, ahí está Bellingham, que como les digo, Predator accuracy.1, hoy estaba utilizando lo último, lo último de Predator que salió el día de, bueno, hoy en realidad salió junto con el pack del lanzamiento de Copa Pure 2, son unos azulitos, están, no están inspirados, no es un remake, simplemente es una coincidencia que estén ocupando similares colores que los Predator Absolute del 2006, si no mal recuerdo 2006, si alguien sabe por ahí, si yo estoy mal, pues corríjame. Pero ya habíamos visto esa combinación de colores, lo azulito, con un azul un poquito más claro, con el High Definition Grip en rojo, por ahí va a haber un video más a detalle de todo el pack el día jueves, porque mañana vamos a hacer exactamente lo mismo que hoy, y bueno, yo por ahí nominaría a Jude Bellingham, me parece que él tendría que ser, pues por lo menos de Adidas fue el que sacó por ahí la casta. Oye, hubo otros que hicieron goles también de Adidas, yo lo sé, yo lo sé, nada más estoy mencionando que pues yo creo que vamos a nominarlo, en este caso, a él. Luego, vámonos a ir al partido de Galatasaray contra el Manchester United, pierde el Manchester United otra vez, pero yo la neta es que ya me había visto algunos partidos del Manchester, no había puesto especial atención en lo bueno que es Rasmus Hoylund, hoy hizo tres goles, le anularon uno, entonces en realidad solamente contaron dos, muy buenos los dos goles que le contaron, el gol que le anularon, no, pinche golazo, güey, me hizo recordar por ahí a Radamel Falcao, que está utilizando Rasmus Hoylund, está utilizando unos Mercury al vapor, específicamente lo último, lo más nuevo, el que tiene la talonera por ahí de color rojo y por eso creo que por ahí hoy Nike pues está llevando por ahí la jornada, no, me parece como de los zapatos un poquito más destacados. ¿Por qué perdió al Manchester United? Bueno, porque por ahí Onana se equivocó y del otro lado Icardi falló un penal ya cuando ya se estaba acabando el asunto, pero después anotó el último gol y Icardi está utilizando unos tiempo Legend 9, lo que vimos para el Mundial, no sé si él antes estaba ocupando Phantom GX, puede ser, a lo mejor yo estoy simplemente divagando y demás. Por ahí también quiero mencionar a otro futbolista que es Wilfred Zaha, Wilfred Zaha estaba saliendo, o bueno, salió justo al campo con unas Mercury al GS 360, que me puse a investigar un poquito, esas GS 360 salieron en el 2012, la primera vez que salieron, luego en el 2018 les hicieron un remake y justamente el remake es lo que él utilizó, un zapato que hoy día para los coleccionistas es bastante preciado y evidentemente bastante, bastante carito, viene seriado, desde que lo vi en la foto dije, ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Bastante, bastante buen, bastante buen y bastante chido zapato, obviamente no fueron los únicos destacados, por ahí también quiero mencionar un fail, ¿Qué pedo con Rashford y ese gol? Esa foto que les estoy poniendo ahí, se lo perdió, ese gol se lo perdió, así como lo están viendo. Y por último, vámonos al tercer partido que yo quiero rescatar y a quien más quiero mencionar, es a Yamal Musiala. Yamal Musiala hoy se aventó un gol, ¡qué buen gol! Con cañito incluido, hasta hace no mucho Yamal Musiala estaba utilizando Mercury al Superfly 9, pero lo ha dejado, lo ha dejado por una estrategia de Nike, que es quien es su patrocinador. Yo lo dije aquí, aquí, me llamaron loco, pero en muchos videos yo decía, ¿Cómo valdría la pena poder ver a un futbolista así súper, súper, súper top, utilizando unos tiempos? Y yo hacía referencia que pues antes teníamos por ahí a Ronaldinho y demás y que ahora no había pues alguien que tuviera como ahí ese estandarte. Cambiaron a bastantes jugadores, si no mal recuerdo, creo que Eriksen también pasó a tiempo, Yamal Musiala que hoy hizo gol y que además cargó con la remontada del equipo, 2 a 1 ganó el Bayern Múnich. Y nada, pues está utilizando lo último de tiempo, tiempo Legend 10, esta específicamente que es una edición especial ahí en doradito y demás. A mí el zapato no me encanta, pero está bastante bien y bastante destacado. Yo sé que también por ahí tienen otra joya, como lo es Matistel, Matistel hasta hace no mucho también estaba utilizando Mercurial, bueno Mercurial Vapor, pero acaba de cambiar de patrocinio por los Crazy Fast, que es esto que tenemos por acá. Pero bueno, yo decidí dárselo a Musiala, me pareció un poquito más relevante. Obviamente quiero saber qué es lo que opinan ustedes, si me hizo falta alguien o si alguien vio por ahí algún zapato destacado, alguna edición especial que a mí se me está yendo y demás. Como siempre les digo, unancen, esta es la primera vez que hacemos esto, quiero por ahí cambiar el formato e irlo haciendo un poco más ameno, pero pues quiero, no sé, que ustedes me digan si les gusta, si no les gusta, para que vayamos repasando los zapatos destacados y demás. Como siempre les digo, unancen, porque esto está cada día maíz y maíz y maíz, pues como lo que vimos hoy en Champions. Sabroso.